Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer un tutorial un poco diferente porque resulta que alguien, ya sabes quién Margarita, me dijo, estoy poniéndole el proyecto de lo que voy a hacer hoy y les dije un robot y me dice, ay, es Wally. Y yo así, no, Wally ya lo hice. Y me pone otra chica, no recuerdo tu nombre, me dice, no, es este, Mazinger. Y yo, no, ese también ya lo hice. Entonces, este, me di cuenta que no saben cuáles tutoriales tengo ya en línea y cuáles no. Entonces, para todas las chicas que no saben cuáles tengo en línea y cuáles no, voy a hacer este tutorial. En la tele, no sé cómo sea, la verdad, no sé cómo sea, pero yo, por ejemplo, voy a entrar a YouTube. Eso lo hacen hasta en el celular. Nada más que estoy usando el celular para, este, para, ¿cómo se llama? Para grabar. Le dan aquí en la, en la lupita y van a poner la casita de puchis. Yo sé que muchas saben hacerlo, pero hay personas que no lo saben. Entonces, les va a salir todo esto. ¿Ok? Que unos videos no son míos, por cierto. Y entonces, van a darle clic en el nombre de la casita de puchis. Este es mi canal. Este sí ya es mi canal. Ahora, aquí les aparecen unas listas que dice inicio, videos, shorts. Si tú le das en videos, te van a salir todos mis videos. De todos los tutoriales. Entonces, tengo más de 500 tutoriales en mi canal. Lo que pasa es que como no saben entrar, yo creo, a mi canal, no se han dado cuenta de todos los tutoriales que tengo. Miren, porque, por ejemplo, miren, aquí está Wally. Y también tengo al, tengo una combi. O sea, muchos se han ido agregando después. Por eso no saben que tengo más tutoriales. Y también las que se acaban de, bueno, las que ya tienen un poco de rato que se inscribieron. Tengo otros mucho más antiguos de los tutoriales. Entonces, miren, tengo de Navidad. Tengo de otras cosas. Tengo hasta, miren, tengo hasta... Hin Yun Jin Jin, o Hyun Jin Jin, algo así se llama, de Su. Que me han preguntado mucho. Puse un video que tengo, les muestro de lo que he hecho anteriormente. Y vean, tengo del Día de Muertos. O sea, pero como tengo aquí un buen de videos. Vean. Y se los muestro para que vean que, que realmente tengo muchísimos. Pero muchos. Los primeros videos, si los tengo por partes. Alguien me dijo. Oigan, oye, es que lo que no me gusta es que vas muy rápido en los videos. Una disculpa. Porque no los puedo hacer por partes. Porque ya me pasó algo. Y muchas chicas de ustedes ya saben que, que ha sido un conflicto eso. No puedo decir el nombre de la plataforma, ¿verdad? Pero esta plataforma, miren, porque empecé parte 1, parte 2, parte 3. Ay, perdón. Parte 4. Me ha borrado partes. Y de hecho, se los voy a mostrar. Me borró la de un banco de, de borreguito que hice. Y me borró la segunda parte. Que tuve que poner en la segunda parte, en el, en mi página de la casita de Puchis Grupo. Ahí es donde ustedes pueden subir fotos. Pueden, este, comentar. Pueden, aunque no sean mis creaciones. Pero ustedes tienen ganas de mostrarnos lo que tejieron. Son bienvenidas. De veras. Y ahí subo, este, tutoriales. O patrones, más bien. Que ya no me permitieron poner en, en la plataforma. Entonces, no puedo mencionar el nombre porque si no me van a censurar el video. Pero, entren ahí, a grupo. Y yo subo ahí los patrones que yo no puedo compartir abiertamente en mi canal. Y vean, por ejemplo. Tengo hasta de Navidad, el nacimiento, duendecitos, cascanueces. Jack, el Grinch. Coraline. Sí, tenganme paciencia porque son mis primeros videos. Y la verdad, pues sí, tuve fallas. O sea, sí, sí, tuve fallas. Pero yo con gusto. Miren, tengo esta para cubretazas. Una bolsita de cámara. Y, miren, este. Este, este me borraron. Les enseño. Me borraron la segunda parte. Y estaba hermoso el tutorial. Y me lo borraron. Ah, miren. Este, de conejita, me borraron de la 1 a la 2. Y de la 4 a la 6. Así. Por eso, les digo, mejor, 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 mejor lo hago ya todo de jalón. En un solo video todo. Porque si me borran el video, pues ya se va todo. Y no estoy sufriendo. Porque ustedes están viendo esa parte y dicen, oye, pero no está la segunda parte. Pues no, porque me la borraron. Y muchas veces me doy cuenta porque ustedes me lo dicen. No porque yo me dé cuenta. Esta es de cross to cross. Es una colcha que vendí. Esto también es crochet. Este lo hice hace, miren, hace dos años. Para macetas. Cojín puerquito. Miren, hago hasta. Este, lapiceras. Este de mi colección de Harry Potter, pues si quieren lo quito. Pero es mi colección. Este de tejiendo orquídeas. No puedo hacer el tutorial porque ese sí lo copié de alguien. La verdad. Y miren, colcha entrelazada que fue mi primer video que nadie veía. Y que de hecho, miren, cuatro años y tiene ciento tres vistas. O sea, nada. Y está bien bonita. Mi mamá me enseñó a hacerla cuando era pequeña. Ok. En los shorts te sale toda la lista de mis videos cortos que tengo. Esos casi no subo. Aquí. En directo no hemos hecho en vivos las listas. Las listas yo se las recomiendo. Los separe por tema cada video. Vean, Patrulla Canina, Del Espacio, Ghostbusters, Beatles. Bueno, este de timbreche es mío, ¿verdad? Pitufos, llavero, mago de hoz, dinosaurios. Estos de música no los ven ustedes porque son míos, ¿eh? Son de John Williams y todo eso. Miren, colchas, varios deportistas. Por si ustedes no encuentran rápido el tutorial, te vas a listas. O listas de reproducción que vienen en el celular, dice listas de reproducción. Y vienen todos por separado. Los separe por tema para que ustedes los encuentren más rápido. Miren, Halo, Día de Muertos. O sea, personajes de caricatura. Estos de Rainbow. Y aquí les dicen el número de videos que hay en cada carpetita. Entonces, sí necesitaba hacer un video así para explicarles cómo están las cosas. Porque ya vi que no, no, creen que no he hecho algunos tutoriales. Y sí, sí los he hecho. Nada más que como no, este, no se meten al canal, no se dan cuenta de cuántos tengo. Entonces, en comunidad, ahí van a aparecer todos los avisos que les estoy describiendo. Miren, necesito tu ayuda. Aviso cuando subo video nuevo. Vean. O recomendaciones del día. Ahí es cuando les pongo avisos de importancia. O de lo que voy a tejer. Vean, por ejemplo, aquí que decían que era Mafalda. Y era este. Era, era otra. No, no era Mafalda. ¿O sí? No, este era otra muñequita. Pero no era Mafalda. Ah, era Caperucita Roja. Y vean. El Lobo Feroz. O sea, este de la comunidad es donde les aviso muchas cosas. ¿Ok? Y ya es todo. Entonces, espero que les haya gustado este tutorial. Bueno, que es pequeño para que ustedes sepan que pueden ver en mi canal. Esta es la página principal. Les da la recomendación que yo les doy. Que en este caso es Checo Pérez. Y les salen todos los tutoriales nuevos que acabo de subir. Estos son los shorts que he subido. Y estos son los videos que más vistas tengo. Que son los más populares. ¿Ok? Entonces. Espero que con esto ya haya quedado más claro. Y que les haya ayudado para encontrar las cosas en mi canal. Y les recomiendo pues que se den una buceadita aquí en mi canal. Para que encuentres más tutoriales. Y si tienes dudas, con gusto te los respondo. Y este. Ah. Y si no he hecho un tutorial que me hayas pedido. Tenme paciencia, porfa. Es que de veras que hay muchas peticiones que tengo. Y sinceramente. Pues tejo rápido. Pero pues tampoco soy una máquina. Entonces. Si no lo he subido es porque no me ha salido. O no tengo el material completo. Porque por eso les pedí ayuda. Porque realmente si. Necesito comprar esta hambre. Y pues de donde dejo. Y no creen que gano un dinero. Pero o sea. Pues soy un canal pequeño. Entonces. Espero que en algún momento crezca más mi canal. Y que seamos este. Mucho más este. Seguidoras. Y yo no les cobro los tutoriales. Porque siento muy feo. La verdad. Muchas viven de esto. Y vivimos. Porque yo también ya estoy vendiendo. Muchos amigurumis. Y entonces. Pues es. Que dices. Pues no lo puedo dar más caro. Porque el patrón sale más caro. O sea. No. Y yo los comparto con ustedes. Ok. Entonces. Este. Nada más apóyame. Viendo un poco mi video. Yo sé que estás ocupada. O algo. O déjalo correr. No importa que no lo veas. Eso me ayudaría muchísimo. Y que me dejes un lindo comentario. Si. Este. Yo sé que hay personas que si me dejan. Bueno. Son poquitos. Bendito sea Dios. Que me dejan cosas muy feas. De que están muy feos mis amigurumis y todo. Yo lo que hago. Es como una principiante. Yo jamás he dicho que soy experta. Y de ahí poco a poco voy. Pues voy. Este. Sacando el patrón. Y si tenganme paciencia. Es que a veces si. Si la. Llego a regar. Pero es que vean. O sea. Está hecho neo. O sea. Voy haciendo con ustedes los tutoriales. Y. Gracias a las que. Si me tienen mucha paciencia. Se los agradezco. Bienvenidas las nuevas suscriptoras. A las a las que llevan años siguiéndome. Mil gracias por su apoyo. Y seguir aquí conmigo. Y pues seguiremos trabajando. Hoy andaba media apachurrada. Pero. Ya. Ya. Ya me. Me aliviane un poco. Y este video si lo quería sacar. Para que ustedes supieran como. Este. Como navegar por mi canal. Y que las personas que no sepan como hacerlo. Ya lo aprendan aquí. Y. Y. Porque a veces los nietos no. No hacen el favor. O a veces los sobrinos no quieren. X o venga. Pero. Ahorita ya te expliqué como entrar. Es más. Puedes entrar con navegador. Entras a tu navegador. Que es en donde tú estás este. Circulando. Y pones la casita de puchis. Y miren aquí les sale. Y le dan en YouTube. Y les va a salir esto. Vean. Y entonces. Es mi canal. Y sale directamente todo. Y entonces otra vez. Te vas a listas. O te vas a videos. Y ahí ya encuentras todos mis tutoriales. Ok. Y una vez más. Mil gracias por su apoyo. Hoy me hicieron sentir mejor. Estaba muy apachurrada. Porque los números en mi. En mi. Estadística. O sea. Dicen que. Que ganó 70 pesos al día. Y no creo que ni es al día. O sea. Creo que es a la semana. No sé. Y me dio mucha tristeza. Porque dije. Bueno. Pues si. Yo les estoy apoyando. Que me apoyen. Porque la verdad. Está. Muy. Muy difícil la cosa. Entonces ojalá me puedas ayudar. Y seguir ayudándome. Dándole. Una manita arriba. Un comentario. Una recomendación. Eso me ayuda muchísimo. Y este. Y si me quieres dar un súper gracias. Sería fantástico. Nada más. Dos personas. No. Tres personas. Me han dado un súper gracias. En todo lo que llevo. Y entonces. Mil gracias a esas tres personas. Una de ellas. Nunca me dijeron quién fue. Este. No sé por qué no me dijo la plataforma. Quién había sido. Pero agradecí. Aunque no supe quién era. Pero las otras dos personas. Una de ellas. Si es Sofi. La otra niña es Verónica. Me parece. Entonces. Por eso es mala para los nombres. Esa es otra. Pero. Me acuerdo mucho. De sus súper gracias. Mil gracias. En serio. Con sus. Pocas. O muchas. Este. Donaciones. Me ayudan. Muchísimo. Y yo con eso. Pues me ayudo a comprar. Esta hambre. Y comprar material. Ok. Entonces. Ya no las aburro más. Espero que les guste. Este tutorial. Y les sirva de algo. Yo sé que no es mucho de tejido. Pero sí tiene que ver con mi canal. Y. Muchísimas gracias. Y espero que les siga gustando. Mis. Tutoriales. Y tenganme paciencia. Si me pediste una petición. Es que. Lo estoy intentando. A veces. En la Mafalda. Había chicas que me lo pidieron. Desde hace. Meses. Pero no me salía. Y no me salía. Y como me escribió una. Hater. He visto mejores. Esta está muy fea. Pues sí. Pero esa. Lo que yo me salió. Entonces. Mil gracias. Por su apoyo. Y seguiremos tejiendo. Nos vemos en el siguiente tutorial.